Para los que siguen este canal desde hace un tiempo, seguramente saben que siempre ando en la búsqueda de tener una muy buena calidad de sonido, sin dejar un riñón en el camino. Y es que yo llevo utilizando una marca que se llama i-Fi desde hace bastante tiempo en muchos de sus dispositivos y precisamente el dispositivo del cual vamos a hablar hoy, seguramente muchos deberíamos tenerlo si consumimos contenido, escuchamos música o por qué no, jugamos en nuestro PC. Así que intro y te cuento todo. ¡Hey! ¿Qué tal familia? Bienvenidos a un nuevo video. El producto del cual vamos a hablar hoy es del i-Fi Zen DAC, la versión 2. Y es que yo ya llevo bastante tiempo utilizando la versión original y estoy súper contento, pero la verdad tenía muchas ganas de probar esta nueva versión para ver qué podría haber cambiado. Y es que a simple vista y si nos fijamos en el apartado estético, son exactamente lo mismo, por lo menos físicamente hablando. Como vemos, la caja es exactamente la misma que la versión anterior, donde nos deja ver el diseño del DAC y posiblemente la única luz que nos da de que es la versión 2 es ese pequeño sticker que dice Zen Upgrade. En su parte trasera también tenemos algunas especificaciones y su contenido tampoco ha variado demasiado, ya que nos encontramos la guía de usuario donde nos enseña algunas cosas importantes sobre el DAC, además del certificado de garantía y también nos incluye un cable RCA que para mí es demasiado corto, al igual que el cable USB que viene incluido 3.0 para realizar la conexión con nuestro PC. Y por supuesto un accesorio que puede ser bastante útil, un adaptador de 6,3 milímetros a 3,5 milímetros. Y es que si yo te enseño el Zendac 1 tanto como el Zendac 2, posiblemente te quede imposible diferenciar o saber cuál es la versión 2 y cuál es la versión 1. Y es que aquí prácticamente no se han roto la cabeza y han dejado el diseño, que en este aspecto la verdad me parece una buena decisión. En la parte frontal seguimos manteniendo el botón de Power Match junto a un indicador LED, seguido del botón True Base con otro indicador LED. Y en la parte central tenemos un botón bastante llamativo giratorio que nos sirve para aumentar o disminuir el volumen. Además tenemos una salida de 6,3 milímetros Pentacom y una salida de 4,4 milímetros balanceada. Ya en la parte trasera tenemos una salida de audio de 4,4 milímetros balanceada, un switch variable, la salida RCA y por supuesto la salida USB 3.0 para realizar la conexión. Pero además tenemos la entrada de 5 voltios, en este caso y al igual que en la generación anterior tampoco nos incluyen el adaptador. Por lo demás podemos observar en la parte superior la serigrafía de la marca i-Fi y poco más. Seguimos manteniendo la misma calidad de construcción, es un DAC hecho en titanio según el fabricante y realmente se siente muy robusto. Las dimensiones siguen siendo 117 de ancho, 100 milímetros de profundidad y 30 milímetros de altura, lo que nos dejaría un peso de unos 508 gramos aproximadamente. Físicamente hablando, prácticamente no hay cambio alguno y es que por mencionar el único que encontré, en la parte trasera de la esquina vamos a encontrar V2 en esta nueva versión. Por lo demás es exactamente lo mismo, sin embargo me parece una decisión inteligente ya que los verdaderos cambios los vamos a encontrar en su interior que al final lo que necesitamos es una buena experiencia de audio. Y es que este Zendac V2 ya cuenta con un procesador más potente, un XMods de 16 núcleos, cuando la versión anterior tenía solamente 8 núcleos, pero esto no solamente es lo que ha cambiado, sino que ahora la velocidad del reloj es el doble de velocidad que tenía la versión anterior y todo esto nos ayuda a que tengamos una fluctuación muchísimo más baja que en el Zendac original. También implica que vamos a tener 4 veces la memoria de la generación anterior y el último estándar Super Speed USB, que esto evidentemente nos va a ayudar muchísimo en cuanto al tema del sonido. Pero es que otra cosa que me parece importante para las personas que suelen utilizar el MQA es que en la primera generación era un MQA renderizado, pero en este caso ya tenemos MQA de formato completo, así que evidentemente va a ser una mejora considerable para las personas que utilizan este tipo de formatos. Y ya que toqué el tema de los formatos, seguimos manteniendo la iluminación LED en el botón central, ya dependiendo el tipo de música y el formato va a cambiar de color. Por ejemplo en PCM hasta 48.000 Hz tenemos el color amarillo, PCM hasta 384.000 Hz tenemos el color blanco, DCD 64 y 128, Cyan, DCD 256 rojo y aquí es donde hubo los principales cambios en MQA, donde es verde MQA Studio color azul y Original Sample Rate el color magenta. Para no enrollarnos demasiado con especificaciones técnicas y cosas por el estilo, lo único que debes de saber es que siguen manteniendo los componentes de alta calidad, como los condensadores TDK y los chips Burk Brown con la tecnología Tune Native, que esto significa que vas a poder escuchar música sin pérdida alguna que al final es lo que todos queremos. Además, algo que me gusta es que en la parte trasera tenemos un switch, lo que te permite conectar algunos altavoces activos o incluso utilizar este dispositivo como un preamplificador, o sea es un DAC bastante completo. Pero ahora sí vamos a pasar al tema del sonido y es que aquí honestamente tenía muchas expectativas porque de por sí la primera versión ya me encantaba y es el que he estado utilizando hasta el momento, entonces aquí tenía la duda de si realmente ha habido una evolución considerable comparándolo con la versión original, ya que por lo menos hasta este momento he estado utilizando la versión original para todo, por ejemplo, editar el audio que estás escuchando, también para jugar algunos juegos como el God of War y ver algunas series y realmente la experiencia es fantástica. Así que por supuesto me dispuse a probar esta versión 2 y el cambio se notó inmediatamente apenas lo conecté a mi PC. También me di cuenta que el sonido se hace mucho más agradable en esta versión 2 que en la primera generación, no estoy diciendo que el original sea malo ni muchísimo menos, pero es que sí se nota que evidentemente hay una evolución y hay una mejor afinación del sonido, hasta en la escena musical se nota una mejora considerable, ya que se siente muchísimo más amplia el posicionamiento tanto de instrumentos como de voces, se nota muy muy bien. Obviamente esto depende también del tipo de auriculares con el que estés escuchando la música. Y algo que había notado en la generación anterior, que era algo muy sutil, pero sí que se lograba apreciar y es que en las voces graves le faltaba como ese pequeño plus de naturalidad, que aunque sonaba bastante bien, pues aquí lo corrigieron para mi gusto y se escucha muchísimo mejor estas voces gruesas debido a que la transición entre los graves medios y los medios más bajos me parece impecable la verdad. Lo que le da ese tipo de color natural a las voces masculinas es que es muy difícil realmente mostrarte el tema del sonido en un vídeo, pero sí que hubo un cambio que merece muchísimo la pena. Y es que por lo menos estuve haciendo diferentes pruebas con varios Cineas de marcas como TRN, Caseta, Simgod, entre muchas otras marcas, y quise alternar entre los dos DACs con la misma referencia de auriculares y con la misma canción para ver qué tanta diferencia se podría notar. Y con todos los auriculares que probé, sí que se nota la diferencia en algunos más útil que en otra, pero sí que existe una diferencia real. Es más, en auriculares o Inears que son más propensos a la similancia, creo que lo trabaja mejor esta versión 2, que aunque seguimos manteniendo unos buenos agudos, detallados y agradables, sí que controla un poco mejor el tema de la similancia, lo cual va a mejorar enormemente la experiencia. Y por otro lado, algo que me encantó de la versión original fue cuando probé la función de True Bass o el potenciador de bajos, porque hay auriculares que posiblemente carece o le falta algo de potencia en los bajos y este sería el DAC ideal para eso. Y ya tenía un sonido impecable, pero es que en este caso vamos a tener unos bajos muchísimo más limpios e incluso en algunos auriculares, noté que la profundidad mejoraba muchísimo si lo comparamos con la versión original. Y esto viene muy bien, sobre todo si eres un Bass Head y quieres aún darle más potencia a esos bajos, la función de True Bass seguramente va a ser la locura para ti. Y es que no solamente vas a potenciar estos bajos, sino que se sienten unos bajos bien definidos y si usas unos auriculares con una extensión de sus graves muy buena, le vas a notar muchísimo más la diferencia si lo comparamos con la versión 1. Ahora, es un DAC que realmente recomiendo muchísimo, de hecho lo voy a seguir utilizando ahora en adelante, y es que es capaz de mover auriculares de hasta 600 ohms, así que potencia seguramente no le va a faltar y vas a poder mover prácticamente cualquier tipo de auriculares y ya le ponga series, música o videojuegos, realmente gracias al escenario musical que tiene, vas a poder sacarle mucho provecho a este dispositivo. Y como no todo es perfecto y por poner alguna pega, me gustaría que las salidas de auriculares tuvieran exactamente la misma potencia. Me explico, la salida de 6,3 milímetros es capaz de mover auriculares de hasta 300 ohms, mientras que la salida de 4,4 milímetros balanceada es capaz de mover auriculares de hasta 600 ohms. Aquí hay una disparidad que seguramente no es grave, pero sí me gustaría que ambas salidas tuvieran la misma potencia. Por lo demás es un dispositivo sumamente recomendable, y si utilizas demasiado tu PC o tu laptop para contenido multimedia, edición de sonido o lo que sea, sí o sí merece la pena que tengas un Zen DAC como este. Ahora, el precio a la fecha de grabar este video es de unos 198 dólares, lo que en pesos colombianos estaría alrededor de los 800 mil pesos, que posiblemente no es lo más barato, pero teniendo en cuenta lo que te ofrece y que el sonido seguramente que recibes, es de dispositivos muchísimo más costosos que este. Como siempre, acá en la descripción te voy a dejar el enlace de compra por si deseas echarle un vistazo, y sin más que añadir familia, hasta acá este video, espero les haya gustado. Si es así, no olviden seguirme en Facebook e Instagram, déjenme su super like, suscríbanse y nos vemos en el próximo video. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias!